¿Qué es el proyecto para prohibir los no convencionales y el fracking? He firmado el proyecto de ley y vamos a trabajar arduamente para que sea una realidad, como lo prometimos en nuestro programa de gobierno. Siempre le hemos dicho no, siempre hemos querido manifestar el porqué de nuestro no, pero nunca nos han querido escuchar. Entonces de esta manera también nosotros sentimos que ha sido como una victoria para Puerto Vinches y para todas las personas y activistas que hemos puesto como nuestro pellejo, nuestra cara y nuestra vida en esta lucha que consideramos NOVA. Es muy importante el apoyo expresado por la ministra Susana Muhammad, por la ministra de Minas también, para que este proyecto avance. Es bienvenido el apoyo del gobierno nacional a esta y a muchas otras iniciativas que desde los territorios se están presentando para avanzar hacia la protección y el cuidado de la naturaleza. Esto implica también un mandato para iniciar la transición energética justa en donde no profundicemos la dependencia de combustibles fósiles, sino que empecemos a trabajar fuertemente en las alternativas. Es un espaldarazo a la democracia ambiental y las comunidades que no están de acuerdo con estas prácticas en sus territorios y es un compromiso concreto de empezar un camino y continuar un camino que refuerce nuestro compromiso climático frente a las emisiones, pero también frente a la integridad ecosistémica y territorial de Colombia.